En la reunión del pasado sábado en las selvas del Caquetá, un guerrillero sentado al lado izquierdo del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, llamó la atención de los organismos de inteligencia. Se trataba de alias Calarca, uno de los hombres más buscados en el suroriente del país. Su imagen tomó relevancia en los últimos dos meses luego del bombardeo en el que, al parecer, murió alias Iván Mordisco, quien era considerado el jefe de las disidencias en el país. Calarca fue quien se encargó de recuperar el cuerpo de Mordisco para que no fuera encontrado por las autoridades. Su verdadero nombre es Alexander Díaz Mendoza. Ingresó a la guerrilla en el 2000 a los 16 años de edad. En 2013 llegó a ser el segundo al mando y cabecilla de la Comisión de Orden Público Gildardo González, donde operó a 2016 cuando decidió acogerse a los Acuerdos de Paz. Pero tras la salida del proceso de alias Gentil Duarte, a quien siempre consideró su jefe dentro de la guerrilla, Calarca decidió volver con él a la clandestinidad. De regreso en la selva montó de nuevo el Frente 40 y en 2020, por orden de mordisco, fue designado como coordinador del nuevo Frente Jorge Briseño. Calarca tiene una notificación azul de la Interpol y una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Por su captura, las autoridades ofrecen una recompensa de mil millones de pesos.